Y eso, y eso es para todos nuestros amigos compadre Para Casablanca, Quillota, Limache, Yai Yai Y los hermanos Navarro compadre Para bailar con los auténticos Yo vendí todos los coles y me mudó pa' Macoto Me pregunta dónde queda, yo le digo que de poco Recorrí todos los lugares, por lo llano y por lo hondo Pero nadie gana con dónde queda a Macoto Macoto, Macoto, Macoto yo me voy para Macoto Macoto, Macoto, Macoto yo me voy para Macoto Eso, con sentimiento Los hermanos Navarro compadre Ay yo me voy, ay yo me voy y yo me voy para Macoto Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo Ay, me sale a los que me dejo un buen plato de monton Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Eso compadre, arriba, 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 arriba Con los hermanos Navarro, los auténticos Yo me entiendo los huevos y me mudo para Macondo Me pregunta dónde queda, yo le digo quién es Macondo Recorrí todos los lugares, por lo llano y por lo otro Pero nadie da razón, no te queda Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Arriba, compadre Con los auténticos Hermanos Navarro, compadre ¡Eso! ¡Ay, qué rico! Ay, yo me voy a ir, yo me voy para Macondo A dejarla a mis amigos por lo llano y por lo otro Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo A dejarla a los que me dejo un buen plato de montón Macondo, 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 Macondo yo me voy para Macondo Macondo, 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 Macondo yo me voy para Macondo Macondo, 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 Macondo ¡Gracias!